La crisis se paraliza todo, y el país aunque esté en vivo así, las personas se movilizan con mucho, con mucha tensión, con mucho cuidado. Y nadie más que nosotros, los periodistas que están esperando que el ambiente se termine bien. ¿Cómo creen ustedes que lo podamos manejar si que lo pudiéramos manejar? Los secretarios hicieron eso, este representante, Lucas Aguilera, de la Comunicación Frente Amplio, FAPER y señor Frank. Buenas tardes a ustedes, un saludo. Un gusto verlo. ... sus puntos de vista sobre la temática de esta jornada de trabajo. Así que eso es lo que... ...con objetivos claros, como por ejemplo... A mi criterio, yo quiero empezar por confesarles que antes del proceso electoral, particularmente en el tema económico, social y también con las iglesias. Yo les decía a ellos que sentía la necesidad de que no importa cuál fue el resultado electoral, era importante tener una conversación muy profunda para establecer acuerdos de inicio y poder el país tener una hoja de ruta. Pasado el proceso electoral, con mucha más razón, porque el tema político, particularmente el tema del sistema electoral, requiere una revisión. Y en ese sentido, yo lo miro como una gran oportunidad para el país. Porque al margen de que alguien pueda estar incómodo o no con una situación en el país, como dice aquel adagio de popular, de pueblo, hablando se entiende la gente. Hablaba hasta horas tardes, anoche, casi a las 12, con este oficial de apellido Cerrato, creo que es, y un soldado de apellido Centeno, que fueron agredidos en Cholutec. Y me impresionó la templanza de ellos en cuanto a que, a pesar del daño que han sufrido, decían con insistencia, mire, presidente, es nuestro deber mantener el orden público, pero también es deber nuestro llamar al ciudadano a que pueda respetarse el uno al otro, y no es con violencia que vamos a arreglar estas cosas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un testimonio, y hay otro montón de testimonios. Todas estas reuniones que hemos tenido con cooperativas, con iglesias, con el sector privado, llámese MIPIMES o medianos o grandes empresarios, la academia, todo mundo ha concluido preliminarmente, es fundamental dejar la violencia a un lado y sentarnos a platicar. Entonces, yo les decía a ellos que era necesario que no solamente participaran los otros sectores, sino que también participara el sector político. Y yo quiero también confesarles que cuando yo les hablaba de que participara el sector político, yo parto también de una permisa. Es tan importante las decisiones que ustedes y nosotros como políticos tomamos, que no es justo dejarnos esas decisiones solo a nosotros. Y si nos vamos al extremo, el ciudadano no debe de conformarse con participar de un proceso electoral votando o siendo candidato. No, la democracia se construye todos los días. Y si algo podemos detectar a esta altura del tiempo, del 82 para acá, hablemos de la última etapa democrática, es que nos falta tolerancia. A los políticos, en su gran mayoría, no puedo echar un atarrayazo para todos, porque sé que no es así. Pero sí creo que en la medida que el sector político sea parte del diálogo, más fácilmente vamos a implementar los grandes acuerdos a los que llegan. Me imagino que Val ya les explicó los pasos que han dado algunos sectores de sociedad civil y los nombres de algunos posibles facilitadores. Me ha llamado la atención. Han visto ustedes en los medios de comunicación facilitadores internacionales que tienen una enorme experiencia. Y yo estoy convencido que si el sector político y los demás sectores participamos de este diálogo, esta es una gran oportunidad para Andú. Y yo creo que este diálogo también va a marcar, desde la apertura, que alguien pueda venir con una propuesta sumamente agresiva, que tal vez el otro no la dijera de inicio, casi la rechaza, pero hay que dejarlo que llegue. Porque si nos sentamos aquí y no estamos con toda la capacidad de escuchar, e inclusive aunque suene excesiva la propuesta del otro, hay que escucharlo. Y en la mesa es donde se le va dando ya parámetros o forma al asunto. Luego, creo yo también que, en algunas pláticas que he tenido con algunos de ustedes, yo antes de la elección y después, creo que hay consenso sobre la necesidad de revisar el sistema electoral, pero hay que entender que ya no puede ser un sistema electoral diseñado solo para el bipartidismo. Se los digo yo que vengo de un partido tradicional. Entonces, ese es un nuevo orden de cosas en el país y el sistema debe de ser a ese nuevo orden de cosas. Por otro lado, creo también que no hay que esperar que llegue el proceso electoral nuevo para tener las reglas claras. Entonces, eso nos lleva al punto que entre más temprano podamos concluir sobre esos temas, mejores. Luego, me parece a mí que el diálogo puede terminar con ciertas conclusiones que necesariamente una van a ir al Ejecutivo, otra van a ir al Congreso, pero el Congreso, por no tener una mayoría de un solo partido, requiere entonces una mayoría de varios partidos que habiliten lo que en el diálogo se concluye. Y ahí es donde creo que se abre una gran oportunidad también para ustedes, políticamente hablando, de capitalizar también esta oportunidad. Cerrando esta participación inicial, yo quiero decirles que para mí, además del tema político, hay un tema de modelo económico que tenemos que conversar en el diálogo. Nosotros hemos venido impulsando, por ejemplo, tres sectores en el país, construcción de vivienda, agro, turismo, como tres de seis sectores que encontramos después de un estudio de casi dos años que eran vitales para el país. Pero el problema es que el sistema financiero de Honduras no le presta la atención del caso y al MIPIME, por ejemplo, no le da casi ninguna oportunidad. Entonces, creemos nosotros que un esquema de acceso al crédito bien diseñado puede ser una extraordinaria oportunidad para levantar una economía que solo se sostiene bajo parámetros tradicionales. Y tenemos una gran oportunidad en el mundo de las microempresas si volvemos a potenciar las cooperativas. Pero eso habrá que conversarlo. Y es parte de lo que nosotros hemos creído que hay que revisar. Luego, el tema educativo. Es cierto, ya ahora hay más clases, pero no nos engañemos. La calidad educativa deja mucho que desear. Y no porque los maestros todos lo quieran así, es porque el sistema ha ido permitiendo eso. Tenemos que, entonces, discutir eso. Yo quisiera plantearles eventualmente en este diálogo, cuando ya se instale, qué es lo que hemos conversado con la Alianza Global para la Educación. Una hoja de ruta de 12 años que requiere un financiamiento especial. Y que creo que es fácil encontrarlo, relativamente fácil, si hay acuerdo entre diferentes sectores. Yo conversaba con algunos de ustedes el otro día la necesidad de revisar el planteamiento que hay a la reforma de seguridad social del país. Eso es fundamental. Eso tiene que ver con los derechos fundamentales de la gente. Pero no podemos seguir parchando solo los hospitales en salud o solo la adquisición de medicamentos. Es un tema integral. Y ahí vamos a encontrar esquemas en ese sistema de seguridad social, no solo de atención en salud, ni de jubilación, como lo entendemos, o pensiones, sino acceso al crédito. Créditos personales y créditos de vivienda. Otro tipo de bienestar social. Y miren cómo son las cosas. Que los obreros con los que nos reunimos el otro día, bueno, ahí estaba Felicito, y cuando estuvieron los empresarios aquí, ellos más bien reclaman y dicen si ya concertamos las dos leyes que hacen falta. Pero el Congreso no las termina de aprobar. Yo hablaba el otro día con el doctor y él me decía yo tengo unas observaciones sobre ese esquema. No todo me parece. Bueno, yo creo que es una bonita oportunidad para revisarlo. Pero el asunto es que esos son temas torales. Que el país no va a avanzar en movilizar pobres y gente que vive en miseria, o gente que vive en clase media pero vive mal. No lo vamos a movilizar si no montamos ese nuevo sistema. Entonces, por decirles dos, tres temas de los que a nosotros nos parece que deberíamos de discutir. Y yo asumo que ustedes también tienen otros. Como cada uno, pues, tiene su propia idea de cómo mejorar a Honduras. De ahí termino diciéndoles que hemos creído que nuestro deber es estimular, impulsar a través de este prediálogo y después con los facilitadores de que cada sector va planteando, me refiero a sectores nacionales, ir construyendo ya las bases de la primera etapa del diálogo. No nos engañemos. En Honduras, a pesar de tener gente talentosa y que tiene capacidad de conversar con los diferentes sectores, creo que para ser más efectivos en términos de tiempo, necesitamos algún nivel de asesoría de algunas personas que ya son especialistas en esto y que han tenido experiencias en otros lugares del mundo. Y ahí hay una buena cantidad de personas, unas cercanas aquí en la región y otras un poco más lejanas, pero que tienen voluntad. De ahí también, pues, decirles que en paralelo al diálogo pudiéramos ya a nivel del gobierno llevar algunos temas a acuerdo, si ustedes así lo consideran, e irnos convirtiendo en realidad. O sea que no nos amarremos al tiempo y a la profundidad de un diálogo que a mi juicio debe ser muy profundo en el país para que no estemos cada cierto tiempo en estos pleitos. Pero también para temas inmediatos podemos ir llegando a acuerdos políticos y con los otros sectores. Entonces estamos también abiertos a eso. Nuevamente, muchas gracias por venir y pues estamos aquí para escucharles y para escucharnos todos.